Ellos son integrantes de una de las familias, de las tantas familias que han venido desde el viejo mundo a colonizar aquí estas tierras. Bueno, sí, mi papá vino con su papá, que sería mi abuelo. Tu abuelo, ¿qué se llamaba? ¿Tu abuelo? Es, o sí, sí lo tenemos. ¿Baptista? Juan Bautista, o Bautista Juan. Sí, Juan Bautista. Juan Bautista, que vinieron de dónde, Italo? Vinieron de Casales, Sulcines, de Italia, provincia de Treviso, salieron. Eso, pero habitarnos, está la zona cerca de Venecia, ¿no? Sí, sí, está más. 28 kilómetros al norte de Venecia. De Venecia, ajá, al norte de Venecia. Al norte de Venecia. ¿Y en qué año, más o menos? Bien, el 13. ¿El 1913? Sí, del 13 salieron, con inmigración, vinieron como inmigrantes. Sí. Y en la Argentina fueron derecho a San Cristóbal. No, Rosario, perdón. No, Rosario, después. Ah, de... ¿Y vino tu abuelo con la abuela o no? No, 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 no. ¿Con quién vino? No, era con mi papá, nada más. Solamente, el padre y el hijo. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años tendría tu papá? 16 años. Vinieron a San Cristóbal. A San Cristóbal. ¿Y a dónde fueron? ¿En un campo? Después de San Cristóbal, debe ser un campo, porque dice que comer, bueno, se comía y todavía decía, la carne la tiraban ahí, mancha. Así que, así que, y después fueron a Rosario. Después de Rosario, el abuelo se fue de vuelta, como al año. Mi papá quedó solo. Claro, allá ya había el murmullo de la guerra. Entonces mi papá, como sabía que acá había paisanos, no eran directamente... Claro, de la zona, claro. Él era veneciano, pero de cualquier manera eran paisanos. Eran paisanos. Vino acá y, bueno, de acá no se fue más. Bajo, después de que entonces salió a deambular por búsqueda de trabajo y hasta que cayó en esta zona. Y cayó en esta zona, con los astesanos, varales... Sí, cayó, creo, tengo entendido que me decía que había caído una de la familia Fenolio y ahí hizo los ladrillos de la actual escuela... En el campo de Fenolio. Así que ahí estuvo trabajando, haciendo los ladrillos para la escuela. De acá de Raquel. Y habrán venido en el tren, seguramente, de Rosario a esta zona, habrá llegado a alguna estación de acá, en el tren, seguramente. Sí, sí, cambiaba, se había juntado con un polaco, dice, y claro, estaban a la deriva, porque él no hacía mucho comentario, ¿no es cierto?, de Italia, como se fue tan chico, pero yo estimo de que si hubiese tenido dinero se iba de vuelta. Pero, pues, después cuando cayó acá, Raquel, dice que para él era un paraíso. Claro. Y después de la guerra vino el hermano, casado con un hijo, el de Tacurán. El domingo. Domingo. Pero la idea era de venir más gente, pero enseguida, después del 14. No hubiera estado la guerra, no la de esas volvían, en el año 14 o 15. Sí, sí, se volvía a toda la familia. Volvía a mucha gente. Y después la abuela quedó sola y nos animó, salir con toda la familia de allá para irse acá. Él era, cuando vinieron, ¿era el único hijo, tu papá? No, no. No, no, el sexto, el sexto hijo. Claro, nació uno que no se conocieron. El último se nació. Ah, después que vino él, nació otro hermano que no se conoce. El tío Constanzo, que, bueno, no se conoció. No se conoce. Y entró a trabajar de mediero, en el campo ahí de Ferrero, del abuelo. Y ya entonces... Sería del campo del suegro de él. De quién va a ser el suegro. Tu mamá se llamaba... Santiago Ferrero. Ana Ferrero. Y así que ya se instaló ahí y ahí hizo toda su vida. Y ahí nos dejó el camino a nosotros. Y ahí nacieron los tres hermanos. Rita Loveliadoro y Elda. ¿Hasta qué año vivió acá en Raquel, tu papá? Hasta el 55. 55, sí. 55 la fue mi vida a Sonciales. Y él hablaba, si le hubiese gustado volver a Italia. Yo a veces le preguntaba. Mi mamá era una que nunca le gustaba. Ni viajar ni que salga a viajar de allá. Pero no estaba muy... Yo no sé si... Antes era imposible. Después cuando ya era posible, a lo mejor su mamá no estaba más. Ya ni se acordaba más cómo era. Qué sé yo. No sé cómo decirlo. Así que él, tu papá, el único contacto que tuvo, digamos, fue con el tío que vivió en Tacurá. Claro, con el tío que vivió en Tacurá. Y después él sí fue a Italia. El tío de Tacurá. Sí. El tío de Tacurá. Sí. Está muy lindo, muy lindo. Una linda historia, ¿no? Bueno, que se prolonga, digamos, en el tiempo. Porque, bueno, tanto Ítalo como Eliodoro ahora está retomando la actividad del campo aquí en Raquel. Aquí. Ítalo ya, bueno, siguió la explotación en el campo de tus padres. Eliodoro lo está retomando ahora. Hace poquito estuvimos visitándolo en su explotación. Así que, bueno, qué lindo que se puedan rescatar estas historias, ¿no? Sí, sí. Francamente es un poco el honor que hicieron los padres, ¿no? Cierto, el sacrificio que hicieron en esa época para nosotros. Entonces, bueno, hay que... Piénsale que hay que seguir. Hay que honrar ese sacrificio, ¿no? Pienso que siempre fueron épocas modernas. Hasta en la de ellos, estaban en el, ¿no es cierto? Sí. Ahora, uno lo mira ahora y parece que no era tan fácil antes, pero pienso que de cualquier manera siempre se estuvo viviendo el presente. Quiero decirte que más o menos estaba en la... Sí, se adaptaba, digamos, a lo que había. Sí, sí, a lo que había. Muy bien. Gracias por la visita. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.